Son más sabrosos, que se llama El Botenito Y bueno, a gozar Así de ahí Suave, suave, es cargará Tocas las olas, cuando lleguen a la ropa Suave, 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 es cargará Tocas las olas, cuando lleguen a la ropa Soy porteno Así que estáis rico de Colombia Bellas, muy bonitas Son sus partes Suaves y serenas Con color morena Y viven en este lugar Me llaman El Botenito Porque en el cuerpo así Y junto con mi boleta Jadito vivo feliz Cuando salgo con las cartas Con mi boleta pasión Pregunta a toda la gente Si es que nos vamos al marrero Suave, suave, es cargará Tocas las olas, cuando lleguen a la ropa Suave, 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 es cargará Tocas las olas, cuando lleguen a la ropa Tocas las olas, cuando lleguen a la ropa Suave, 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 es cargará Tocas las olas, cuando lleguen a la ropa Suave, 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 es cargará Tocas las olas, cuando lleguen a la ropa 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 ¡Suscríbete al canal! a 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